En la playa blanca, en la ala caliente Hay rumor de cumbia, de olor aguardiente Hay rumor de cumbia, de olor aguardiente La noche en su traje negro Estrellas, que llanillones, que caballitos de luna Van a riegos cantar el pescador de mi tierra 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 Bailan las canoas, formando la pila Bailan las canoas, formando la pila Mientras canta el boca, su canción se entera Mientras canta el boca, su canción se entera En todas las rancherías Se ven tantos altares Donde hay niños y tambores Interpretan los cantantes del pescador De mi tierra, del pescador De mi tierra, del pescador De mi tierra, del pescador De mi tierra ¡Vámonos! 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 ¡Vamonos! Mientras canta el bora, su canción se erana. Mientras canta el bora, su canción se oderan. En todas las rancherías se me ponen ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡De mi tierra!